Hola, mi nombre es Claudia Orleans, soy psicóloga, soy la Secretaria de Salud Mental y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. He tenido una carrera vinculada al estudio de las políticas públicas de infancia. Me interesa llamar a las infancias en plural, utilizar y sostener ese plural para dar cuenta de la diversidad de infancias, la diversidad de existenciarios posibles dentro de las infancias. Estas diversidades están dadas por atravesamientos de género, clase social, culturales y no se sitúa la infancia solamente en una única dimensión ni en una construcción narrativa hegemónica. En este histórico social nos toca vivir este escenario pandémico con una infancia afianzada como sujeto de derecho, con voz propia, es un sujeto político, netamente un sujeto político y en ese sentido me gusta y me resulta interesante transitar las políticas públicas y el estudio de ellas en relación a la infancia desde esa perspectiva. Las infancias otorgan al intercambio social con los adultos un fuerte capital simbólico y un fuerte capital cultural, pese a que nuestra sociedad aún es adultocéntrica y patriarcal en relación no solo a las infancias sino también a las cuestiones de género. En ese sentido el escenario pandémico aún no se encuentra en una realidad sumamente desigual y es necesario atender a esa desigualdad y poder comprender esa desigualdad. No es lo mismo transitar el escenario pandémico en sectores medios, acompañados, niños y niñas que tienen una determinada conectividad para desarrollar tareas escolares, que aquellos otros aspectos o aquellos otros momentos de la vida de estos niños, de estas niñas que están atravesados por cuestiones de pobreza, desigualdad social, exclusión, falta de cuidados parentales. El escenario de las infancias es sumamente diverso, sumamente heterogéneo y sumamente desigual. En el campo de las políticas públicas aún falta recorrer con inversión, con mirada, con estrategia todo este capítulo de la vida de las personas. Yo diría que lo más importante es escuchar sus expresiones, escuchar cómo manifiestan su estar y su malestar y atender a esas particularidades. No presuponer cuestiones, no presuponer que porque ocurre tal cosa van a estar mal o porque ocurre tal otra van a estar bien, sino poder atender a su propia voz, a su propia palabra, a su propio aporte. O sea, poder preguntar también, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Darle un lugar democrático en la escena familiar o en las decisiones que se toman en el nivel familiar. Estamos preparados los adultos para escuchar esa voz e incorporarla en el capital simbólico, en el intercambio, en las decisiones democráticas familiares. Bueno, ese es un camino a abrir, es un camino a construir y esa es una de las recomendaciones que yo daría en esta, siempre digamos, pero en este escenario pandémico fundamentalmente.